Repudio la agresión contra López Obrador, la que hoy ocurrió en el municipio de Huatuzco, Veracruz, representa la impotencia, el miedo y la desesperación del PRI, el PAN y el PRD, el aliado del PAN allá en Veracruz en elecciones municipales. No detendrán el avance de López Obrador ni la consolidación de Morena rumbo al 2018. Se mueren de miedo de que sea presidente de México. El pueblo de México ya despertó. El pueblo de México transformará junto con López Obrador a nuestra nación.